Buenos días. Muchas gracias a todos. Me gustaría comenzar con una breve reflexión sobre el talante del Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco respecto a su intención siempre de construir puentes para Castilla y León, para que Castilla y León avance. El diálogo y el consenso, desde luego, son principios esenciales de la forma de gobernar de este Gobierno de Castilla y León y un ejemplo de ello es también la reunión que hemos mantenido esta mañana con los representantes, con los agentes del diálogo social. Como saben y es habitual en el presidente Mañueco, estos días se está manteniendo una serie de reuniones con distintos colectivos. Desde luego, la sociedad civil también tiene que verse representada en ese diálogo, en ese consenso, porque la mejor forma de conocer las necesidades y las inquietudes de los ciudadanos, de las personas de Castilla y León, desde luego, es escuchando a los protagonistas. Y dentro de esa sociedad civil, que duda cabe, que los agentes económicos, los agentes sociales son los que conocen el territorio, los que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social de Castilla y León. También me gustaría decir que en este momento que vivimos momentos de polarización, momentos de confrontación, pues desde Castilla y León queremos demostrar que es posible trabajar bajo el diálogo, que es posible trabajar escuchando, dialogando, negociando, cooperando y llegando a acuerdos, concertando acuerdos, que es para lo que estamos. Esta reunión ha sido buena muestra de esa intención que tenemos en Castilla y León de trabajar en favor de nuestros paisanos desde el diálogo. Se trata también de fijar una posición de comunidad, oyendo a todas las partes implicadas a los representantes de la sociedad civil de la comunidad autónoma. Por tanto, cabe decir que, desde luego, el diálogo es posible, es deseable y es fructífero. Es posible, es deseable y es fructífero. El presidente Alfonso Fernández Mañueco nos ha trasladado en la reunión que el diálogo social está vivo. Prueba de ello es esta reunión. Así lo han manifestado también los agentes del diálogo social, que se ha desarrollado la reunión en un clima de diálogo, en un clima cordial. Y, desde luego, demostrando que este diálogo, esta reunión, es beneficiosa para las personas de Castilla y León. Desde luego, también tenemos muchos retos por delante, que trabajaremos en el futuro con el diálogo social. Y así nos hemos comprometido. Pero, sobre todo, destacar los compromisos de esta reunión. Un compromiso de reactivación, de impulso político, un compromiso político y personal del presidente Alfonso Fernández Mañueco con el diálogo social. Ha querido manifestarles a los agentes del diálogo social que el modelo para Castilla y León del diálogo social va a continuar siendo el mismo, conforme al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, conforme a la ley, con el máximo respeto. Y el presidente ha manifestado también que el diálogo social está más vivo que nunca. Una reafirmación del modelo del diálogo social de Castilla y León, que, como saben, es un modelo pionero. Y, además, un modelo copiado por otras autonomías, incluso por otros países. Y, por tanto, hemos mantenido todos esa reafirmación. En definitiva, podemos decir que se han adoptado tres bloques de compromisos. El compromiso del diálogo para seguir dialogando, para seguir trabajando en materia de empleo, para seguir trabajando en materia de productividad en nuestras empresas, en materia de protección de los trabajadores de las empresas de nuestra comunidad autónoma. Y, fruto de ese compromiso del diálogo, surge ya la próxima convocatoria del Consejo del Diálogo Social, el día 27, en el que se firmarán los acuerdos que ha venido trabajando la Junta de Castilla y León en los meses precedentes y que ya se concretarán ese día 27. Yo quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Castilla y León y también el esfuerzo que han hecho los agentes del diálogo social para llegar a esos acuerdos que ya se firmarán de forma inminente ese día 27. Y agradecer el esfuerzo porque esos acuerdos, al final, son beneficios, son derechos para nuestros ciudadanos, para los castellanos y los leoneses. Un segundo compromiso es el de colaboración que hemos mantenido en esta reunión para que se ejerza la corresponsabilidad. El modelo del diálogo social de Castilla y León, como saben, es un modelo de corresponsabilidad en el que el grosso de la ejecución de las políticas que se acuerdan conforme al diálogo social le corresponde a la Administración, pero no solo a ella, sino que también los agentes sociales y económicos son claves para el desarrollo de los acuerdos que en base al diálogo social se acuerdan. Corresponsabilidad y compromiso de corresponsabilidad para seguir trabajando en el futuro respecto de los acuerdos que se adopten. No solo es acordar, sino también desarrollar y ejecutar en beneficio de los castellanos y leoneses. Y un tercer compromiso que podemos destacar es el de la unidad de acción. La unidad de acción de todos los que han mantenido esta reunión con el presidente a la cabeza. Unidad de acción para afrontar los retos y los problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pero también de cara a defender los propios intereses de la comunidad autónoma bajo los principios, como no puede ser de otra forma, de lealtad institucional, de legalidad, de solidaridad y de justicia social. En ese sentido, también en la reunión hemos manifestado una postura común en cuanto a la defensa de nuestra comunidad autónoma ante las dificultades que se nos pueden plantear desde el punto de vista de la financiación autonómica, que pueden poner en riesgo la cobertura económica de los servicios esenciales de esta comunidad. También, como decía, unidad de acción en ese sentido. Por lo tanto, creo que ha sido una reunión muy fructífera, una reunión de trabajo presente y futuro. Nos hemos combinado a cuantas reuniones sean necesarias mantener en el ámbito del diálogo social. Y el presidente, como les digo, ha reiterado su compromiso con el diálogo social, ha reafirmado el modelo de diálogo social que tenemos en Castilla y León y que seguiremos trabajando dentro siempre del paraguas del diálogo social por ser beneficioso para los ciudadanos de Castilla y León.